un saludo a todos cómo están cómo se encuentran un vídeo más para el canal con ustedes class fantasy una vez más por aquí en el canal se los traje hace un tiempito ya cuando realmente estaba bien curado el proyecto y espero hayan seguido el que quería invertir ok la fantasía un poco parecido como class royal ok entonces veamos no olviden suscribirse al canal este es su canal palomino and sonic con ustedes los estaremos oyendo sorteo preventa wellings nuevos proyectos entonces puedes entrar a un juego en ft de su inicio y obtener rentabilidad recuerden esto del juego lochen normalmente o últimamente como se está viendo los que entran en su principio en su inicio tienen ganancias y los tiene recuperar su dinero y obtienen ganancias vale entonces bueno igualdad nos garantiza esto no es con su inversión cada uno hace sus inversiones a su gusto a medida que te ocurre el vídeo van a ir vídeos sugerencias donde tenemos actualmente sorteo activos de nft es toque en waylis entonces hay demás cosas ok bueno y la invitación para hoy que el toque sin en el ft es tarde bien class fantasy en este nft vamos a hablar un poco de ello vamos a hablar en el disco vamos a hablar como han crecido en el telegram son bastantes este aquí está el disco de ellos en el disco de ellos actualmente pero con son creo que ya son bancas civil a ver qué onda y por aquí bueno aquí ven el chat y todo lo demás en el chat global en español aquí lo vemos para tarde volver en banquistuado cuando están ahora que no iba a vivir la criptomoneda bajo el bitcoin no bueno vamos a que la fantasía bien juega y gana juego estrategia en tiempo real basado en la colección en cartas para domingo cada categoría estrategia será mejor esto va a ser un juego free to play y play to play ok la preventa privada ha sido cerrada cuando recién lo traje podría haber participado no sé quién participó de ustedes este estrategia es venta de estratégica un bnb 10.000 para el evento exclusivo disponible para aquellos inversores interesados en formar parte de los fundadores que más y la venta pública que va a ser muy pronto un bnb 8 mil fans y moneda inicial de juego que ofrece class fans juega para ganar claro aquí tienen un poco lo que va a ser el modelo de juego igual les pongo un vídeo class fantasy es un juego de estrategia en tiempo real basado en la tecnología de lo que no puedo combinar las características de los juegos de cartas protección ave defensa de torres juegos por turno y una batalla épica multijugador en línea este juego de carreras de torres donde el jugador se enfrenta a una batalla para derrotar su ponente con los mejores tarjetas nft intercambiables o vender en el mercado para construir tu estrategia y lucha para demostrar que tiene la mejor de parte del grupo cartas nft estas son algunas de las cartas nft aquí van viendo el nivel cada una de que va de que conlleva y dice bien acá son varias bastantes cartas bastante molestos lo pueden checar ustedes bien precio y que la presenta próximamente auditoría todavía no está la auditoría me parece igual dar clic para ver si me abre algo y pero no yo creo que todavía no la tienen entonces igual de resto que si te realizan un ama que se muestran la cara que es el pasaporte por eso ok dice aquí que dice hace que está todo lo que conlleva lo que dice pero como te digo si no la quieren meter no la meten class fantasy símbolo fans y 250 millones y más 18 2 por ciento por la ronda privada 6 por ciento para renta estadística 4 por ciento por la ronda pública 5 por ciento del 15 por ciento para el desarrollo y el equipo ver es lo que le estaba diciendo del anterior proyecto de tanques guard ok que me pareció muy raro porque yo sé que no la quieran meter asesores juego para ganar fondo la comisión yo sé que no la quiera meter pero la persona usted o el desarrollador o el equipo de desarrollo no va a trabajar gratis entonces en desarrollo y suministro decía cero o sea para el desarrollo del equipo para el pero o sea tú trabajas de gratis para la comunidad porque vives del aire perfecto pero o sea ya por ahí hay una mentira piadosa hay algo que no me gustó entonces dije bueno cual lo va a traer lo va a hacer seguimiento a ver si lo vuelvo a traer aquí bueno dice 15 por ciento para el desarrollo del equipo que es lo que van a generar ok hitos y marketing bien el primer trimestre del último trimestre del 2021 fue el crecimiento actual de la comunidad listo listo bloquea los toques previamente fácil de programado de quien para que fue reprogramado porque la preventa del toque fácil tiene que estar muy pendiente de las redes sociales de ellos preventa de nft listo si hubo una preventa de nft lo que estaban ahí abriendo cajas perky play versión alfa marketing influencer presenta fancy y liquidez porque yo le escribí porque yo le escribí a class fantasy no me respondieron o me respondió y me barajé a todo realmente entonces realmente lo traigo porque la comunidad lo pidió si éste no porque me están pagando porque no están pagando absolutamente nada ni si quiere un acceso a una web y una preventa me dieron para sortearla usted entonces igual igual por ahí la pregunta del toque será única para los participantes del concurso que también compraron cofres ok en la comunidad del telegram llevan poniendo todo o que van poniendo todo absolutamente todo lo de los proyectos los cofres lo de todo lo demás vale distribución agitar un poco la distribución de los toques ok vamos a ver y voy a mostrarle un tráiler pequeño que yo lo tenía programado por esto para mostrar un poco para ver lo que es el juego class fantasy como va de un juego play to head ok y free to play pero si entras gratis no vas a poder ganar ninguna clic de moneda ok pero tienes que tener cuidado con eso aquí tienen un poco lo que son las cartas aquí no es que si entra gratis no ganas absolutamente nada ok no se deben engañar que sea normal si entra gratis no ganas nada ya lo leí ya lo investigue ok entonces hay que invertir hay que meterle dinero si realmente quiere ganar ok la preventa del toque estoy buscando por aquí otra información mientras ven el vídeo vean aquí el el juego como hace como tal que ya debería estar listo y ustedes no invierten aquí en este juego si no se va a ganar nada ya fueron enviados los premios de los ganadores en el drop que participaron recuerda que cuando lo traje realmente estaba proyecto muy muy bien entonces hay todavía muchas posibilidades con este proyecto esto un poco más de las cartas un poco más de los diseños bueno class fantasy bien como se juega el concepto la carta y todo lo demás bueno aquí está el concepto el concepto ya vemos que un poco pasado a lo que es la royal que son lo de las cartas ir a las cartas y demás cómo combatir ya el que jugó clark royal realmente ya sabe un poco más pero mi opinión al respecto del proyecto que van lento que tienen una ambición que el juego no creo que sea scan ok no creo que sea scan no creo que se vaya a cero no creo que salgan corriendo con el dinero de la broma me parece que son un poco serio aunque por aquí vamos a ver el bueno aquí dice el oráculo jugar gratis es lo que vean jugar gratis queremos que los jugadores fruten de que afantes por eso consideramos que a nivel de la entrada gratis donde cualquier jugador pueda disfrutar de los conceptos más básicos del juego sin invertir para los nuevos jugadores que inviar que quieran probar la versión gratuita de class fantasy entregaremos un mazo que no será nft es decir no se podrá cambiar ni vender sólo se puede utilizar para jugar gratis partida en torno global los jugadores con un mazo gratuito para jugar no ganará fancy durante el tiempo de juego además no generan punto de experiencia sin embargo tendremos un modo donde podrá obtener tus primeras cartas en efecto jugando de forma gratuita bueno esto otra es toda otra cosa que opusión recientemente vale porque la primera vez no nada pero un modo juego donde vamos a poder obtener cartas nft jugando de forma gratuita menos que tenemos que jugar 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 para ganar algo ya no están creando efectivo pero el juego todavía falta pero falta bastante en el roadmap nos dice cuando más o menos no va a salir dice que viene después de dice marquilla versión alfa marketing influencia el lanzamiento oficial es para el segundo trimestre ok entonces todavía le queda bastante recorrido el juego modo de juego y tiene el pp y los demás entonces realmente todavía el juego le queda mucho mire iniciado del rango punto necesario 0 200 cero bus ok aquí no ganas nada en el aprendiz gana 0,1 en el audio y va a ir ascendiendo hasta poder ganar 35 dólar bus ok entonces hay que estar muy pendiente de todo dice recompensa del camino hacia el rango élite negra estará lleno de mucha emoción y recompensa de oliezas con el fans y bus y cartas nft y cofre realmente el juego es bastante entretenido esperemos funcione esperemos salga todo bien el de que el fan de si me gusta este proyecto lo traigo está en pañales y lo vuelvo a retraer porque le sigo haciendo seguimiento y porque la comunidad me lo está pidiendo entonces realmente no creo que se escane no creo que no vayamos a hacer pero como ya lo voy a repetir lo voy a repetir en todos los vídeos de todos los juegos no soy considero inversión y adicional a eso este equipo desarrolladores este adicional a eso si esta persona no la quiere meter no la no me esté mostrando la cara el pasaporte donde viven los tíos los perros igualitos que no defienden no lo sé entonces hay que estar muy muy pendiente de los proyectos que no metemos que tener la lupa y bueno déjase el adiós a ver si sale todo bien este hasta luego me despido esto fue class fantasy que estamos esperando un gran proyecto vamos a ver si todo sale bien con ellos feliz día